Pues muchísimas gracias, ¿eh? Adiós, adiós. ¿Con quién hablabas? Con la agencia de viajes. Me he sacado un tren para ir a Valladolid a ver mañana a la tía Amparo. Tengo que contar lo que está pasando con Samuel. ¿Y crees que es buena idea? No lo sé, pero... no quiero que se entere por terceros cuando la revista salga a los kioscos. Comprendo. ¿Quieres que te acompañe? No, no, gracias. Prefiero que te quedes con los chicos. Esto está siendo duro para todos y más para Laura, que encima ha roto con Ignacio. Ella se hace la fuerte, pero yo sé que... No te preocupes que estaré aquí al pie del cañón, pendiente de ella. Ernesto, quiero agradecerte todo lo que me has apoyado estos días. Me he sentido muy arropada. Es mi obligación. No puedo hacer otra cosa que estar a tu lado. Pase lo que pase. Me alegro mucho de haber recuperado nuestro matrimonio. ¿Se puede saber dónde has estado todos estos años? Ojalá lo supiera. Hola. Hola, Javier. Le estaba diciendo a papá que he sacado un billete para ir a Valladolid a ver a la tía Amparo. No quiero que pille desprevenida a la familia cuando salga a la revista a la calle, ¿sabes? Pobre tía Amparo. Dale un beso de mi parte. Sí. Por cierto, ¿le diste el sobre a Durán? Sí, sí, sí. Se lo di cuando llevé el artículo. Muy bien. ¿Qué sobre? Pues uno que encontró Justi en el armario de Samuel. Estaba a nombre de Durán. ¿Y qué tenía adentro? No lo sé. Se lo dice raro. Supongo que nota sobre el artículo este con el que ayudó a Diego. Buenas. He venido a entregar el sumario y ya nos me dijo que estabas aquí. Queda un rato para comer, ¿verdad? Sí, un ratito. Pues voy a salir a dar un paseo. Hoy no he estirado las piernas y ya sabéis lo bien que me sienta el ejercicio. Ahora mismo vengo. Estupendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!